En el puesto número 9, la Giorin, la sensualona aparte de opacadora hubo una sola foto que opacó a varias zorriles en el K-Pop, esta foto que ocasionó derrames nasales, envidia de las Darás y Jonas Osea planas. En el puesto número 8, ella recién entró al mundo de la relevancia pues, yo Hiyuna, no se esperaba nada más ni nada menos de alguien que se llamara Hiyuna. Ya pues Hiyuna dejó su heredera aunque le falta mucho para heredar el puesto 1. Ella quien encima de Zorril negó a su novio otro Zorril, pues subieron tan inteligentemente este vídeo que ahora es viral, para el zabroceo de la gente, como la gente es chismosa, son Echuls en Corea y bueno esto pasó. En el puesto número 7, Gou Hara. La amiga de la loca, pues si otra loca Zorril, las poses raras de Gou Hara la tienen en este puesto, es como intentado copiarle a tu amiga a la loca, pues no mames Gou Hara, pinche copiona queriéndole copiarle a la choriza. En el puesto número 6, Irene. ¿Por qué ponemos a la más joven del K-pop? Ah no no este John, a la abuelita del K-pop, pues porque a Irene tranquilamente la emparejaban con Bambam pero le valió verga, luego con B, y ahora con Boboom pero ¿saben qué dijo? Lo negó. Diciendo que era un guión todo cuando le hablaron de él y que sus fans estaban shippeándolos, jajajaja pobre Boboom por imbécil, Irene es la Zorril que no se enamora y te cambia más rápido que decirle Echuls se la come completa. En el puesto 5, Seol Hume. Ya pues, ¿tenemos algo más que decir sobre esto? ¿Alguien que sale de la casa de un narizón rapero como bien tarde y encima corriendo, ya pues algo más? En el puesto 4, Ioi. Me duele Ioi pero te pongo, primero todos pensamos que el pinche infiel y inútil era Sun G, pero de hecho cuando a Shoi le ofrecieron un drama con un chico que actuó con su Lee, lo aceptó, y se olvidó del pasivo pero luego algo peor, Ioi se rumorea intensamente que sale con el chico de One a One Daniel, pues un día se dice la historia que el actor protagonista del gran seductor le dijo a Ioi en vivo quiero que seamos más cercanos y es puro coqueteo. Ioi alzó sus manos emocionadas, pero pobre Sun G y Daniel estaban en el mismo lugar y encima ambos se parecen jajajaja, esa Ioi que perrona. En el puesto número 3, hablando de infieles y perronas. Sully, después de terminar con el galán el primo joven de Irene, Choiza a los pocos meses salió con su productor, a los meses no a los días. Sully tu nivel de putería no tiene nivel. En el puesto número 2, Juna. A pos no mamen se preguntarán por qué bajo un nivel. Pues porque Juna estuvo algo inactiva, bueno su nivel de zorres estuvo inactivo, pero eso no le quita lo zorril como a Echul no le quita lo chismoso, ni a Ratfeo le quita lo feo e inútil, ni a las Armis les quita lo rata. Juna zorriando desde su nacimiento. En el puesto número 1, la Susana. O sea Susana, dejaste al hermoso hombre de nariz pequeña si me refiero a Minjo, al poco tiempo de dejar los sales con otro tipo que no recuerdo su nombre. Digo por algo es amiga de la Cristal y la Sully. Y esto es todo, suscríbanse para más, no se olviden de ver Rumores X y Rumores XIII. Y esto es todo, suscríbanse para más,